¿Dónde está este señor? ¡Qué susto me... ¡Pero tío! ¡Pero tío! Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Y utiliza también el código Synapsys para tener un 10% de descuento en G-Fuel Ambos links abajo en la descripción De verdad chavales, tengo un serio problema con este juego, con Fortnite Battle Royale Pero el problema lo tengo yo, o sea, no lo tiene el juego, lo tengo yo Y es que me gusta mucho este juego, realmente me molaría muchísimo subir más vídeos de este juego al canal Pero es que soy muy malo este juego, es que soy tan malo que soy incapaz de jugar bien Es gracioso cuando pongo algún directo de Fortnite en el que la gente por los comentarios empieza a poner ¡Ja ja, eres un manco, ja ja, eres malísimo! Pero que ya lo sé, o sea, es como si yo me encuentro contigo por la calle y te digo ¡Mira qué buenico eres! Pues ya lo sabes, ¿no? Pues yo no sé que soy un manco, no necesito que nadie me diga Oye, eres malo en este juego Yo sé, soy el peor jugador de Fortnite de toda Andalucía probablemente Y sé que muchos de vosotros estáis acostumbrados Pues evidentemente hay gente buenísima en la comunidad española de Fortnite Que se hacen challenge jugando solo a pistolas Pegando a unos copes extra 60 crossmap Yo es que no puedo ganar, ni aunque me hagan 10 cards O sea, soy incapaz Que he ganado solo una partida en solitario Tampoco he jugado tanto Pero he ganado únicamente una partida en solitario Y fue porque la ganamos en streaming Y el tío se medio suicidó con ahí con el RPG Que le pegó un árbol Se hizo un montón de daño Me he comprado el pase de temporada Y tengo aquí alguna skin en condiciones Bueno, al menos llevo ya algo equipado, ¿no? ¡Yiii! Pero no subo más vídeos de Fortnite No subo más vídeos de este juego Porque precisamente soy tan sumamente malo Que sé que muchos de vosotros cuando veis Estáis tan acostumbrados a ver partidazas por todos lados Que me veis a mí jugar Y ni siquiera tengo idea de cómo se juega Pues un poco en plan de Oye, o sea, practica un poco, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer ¿Y cómo se practica? ¿Cómo se puede mejorar jugando un juego En el que tú no eres bueno? Pues mira, metiéndote en mitad de la acción ¿Qué vamos a irnos? ¿A acres anárquicos? ¿A caer solos, matarnos a uno Y luego ir corriendo? No, vamos a caer todas las veces en pisos picados Así además me conozco el mapa Que desde que me tiró en esta pedazo de actualización Pues he jugado prácticamente en nada De hecho los streamings lo hago por eso Porque soy bastante malo Y así los streamings me sirven de excusa Para ir mejorando un poquito Así vosotros pues me vais viendo Pues como voy manqueando y... Y demás Pero tenemos que mejorar bastante Tengo que mejorar bastante en este juego Porque no soy nada del otro mundo Vale, por aquí no se puede disparar Dato a tener en cuenta Vale, ya me viene la típica La típica Es que la escopeta en este juego Está rota, tío O sea, personalmente Lo que creo que me falla en este juego Es el early O sea, el caer en un sitio Intentar lootear súper rápido Intentar rusear a gente Eso es lo que creo que me falla En el late sí que creo que soy Pues bastante mejor Pero el early lo tengo que pulir Bastante, bastante más Y ese es el principal problema Que tengo en Fortnite Battle Royale O sea, un juego que A pesar de ser malo Porque sí que es verdad Que por ejemplo en Call of Duty Pues no me considero un jugador malo Que tampoco creo que sea aquí Es cumpio No soy un jugador de la mega hostia Pero creo que estoy Por encima de la media Y creo que la verdad es que Me saco bastantes buenas partidas Y eso Pero la cosa de Call of Duty Como prácticamente todos los Call of Duty Son iguales Año tras año Pues ya juego Digamos en piloto automático O sea, no tengo que ir pensando En plan de hoy yo tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Yo evidentemente En el Call of Duty Sé que tengo que hacer en cada momento Más o menos O sea, hay algunas veces Que evidentemente choqueo Pero más o menos Tengo pillada El truquillo De lo que tengo que hacer Aquí en Fortnite Al ser un juego nuevo No tengo ni idea No tengo ni idea De si en un momento Tengo que rusear De si me tengo que ir Para un lado Si es mejor construirme Si es mejor quedarme campeando No tengo ni idea Así que en este vídeo Vamos a intentar Hacer eso O sea, vamos a intentar Poquito a poco Mejorar Porque evidentemente A pesar de, ya lo he dicho A pesar de ser un juego En el que no soy nada bueno Soy muy, muy Pero que muy malo En este juego ¿Qué queréis que os diga? Me lo paso muy bien jugando Me lo paso muy, muy, muy bien Así que si queréis más vídeos De manqueada en HD Pues dejarle ahí Un hit like a tope Sabe todo el mundo Que la técnica que vamos a hacer Va a ser pisos picados 24-7 O sea, como realmente Se mejore Como realmente creo Que puedo tener Un nivel más alto de Fortnite Cayendo todo el rato En el mismo sitio Y palmando 24-7 Ya está Así de sencillo Oh Esto ya me gusta más, eh A ver, pero Me coges esto Gracias, hombre Apañado Esto ya me gusta más ¡Lleva la minigun! ¡Lleva la minigun! ¡Pero es que eso está roto! ¡Pero es que esto está roto, tío! Coge esto ¡Pero cógelo! Coge esto Y vámonos corriendo Vámonos corriendo a curarnos ¡Ay, Dios mío! Por los niños Tío, el arma esta está rota, tío La minigun O sea What the actual fuck ¡Noooo! ¡Puto! No me hagas eso, tío ¡Ah! Sí, coge la minigun, hombre Que la estás viendo ahí Estás viendo la minigun No he podido O sea, vaya luz Llevaba una minigun Una scar Y me tenía que venir un tío Con una escopeta A reventarme Es que yo flipo Es que no voy a parar De caer en pisos picados Es que realmente Como se aprende Es así O sea, no quiero irme A chiringuito Chatarra ahí En el borde del mapa No, no O sea, realmente Mira Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Caer en el sitio En el que sea Coger un arma Y es que no voy a terminar Ni de lutear la casa Es que me voy a ir directamente A pegarme de hostia ¿Dónde está este señor? Que susto me Pero tío Pero tío Pero, pero Pero que me estás contando Tío O sea, campeando En una Campeando en una habitación Con una trampa Y con una escopeta Tío Quiero ver como juega Es que fíjate O sea, se acaba de matar A otro campeando En el mismo sitio Es que este tío O sea, esto es next level Esto es next level Es que el tío No se mueve de aquí O sea, tiene ahí delante Una escopeta Y va con la pistola Esta silenciada Y aquí sigue campeando Vamos a seguir expectándole O sea, yo creo que Yo al ser un jugador Un tanto novato De Fortnite Battle Royale Creo que puedo aprender Viendo de jugadores Tan grandes Y tan, bueno Sumamente experimentados Como Games Swag 10 ¿Pero qué haces? No entiendo nada Creo que el tío Lo que está haciendo Es intentar hacer ruido Para que evidentemente La gente le rusé Mira, le está subiendo Uno, lo está escuchando Y en otra vez Se está girando ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este tío Desde que me ha matado No ha salido de esta habitación Y yo creo que no tiene Intención de salir de ella ¿Eh? Yo lo que creo Es que está intentando eso Hacer un poquito de ruido Para que la gente Le vaya a ruséar Y así él se quede Tan feliz Campeando en su esquina Increíble ¿Os acordáis de la serie Que teníamos de Buscando el campero extremo? ¿Puede ser la vuelta De buscando el campero extremo En Fortnite? No lo sé Decirme en los comentarios Si os molaría eso Ojo que se dispone a salir Solo está pensando No, no, no Se la ha pensado mejor Se la ha pensado mejor Ha dicho Yo salí al exterior No, no, no Yo para intro Para intro Tío, es que no se mueve Tío Me ha dado incluso tiempo A darme cuenta Que en la estantería Hay un hitmarker dibujado ¿Habéis dado cuenta? Bueno, está cerrado el hitmarker Pero es Kind of Enviar comentario Camper Enviar ¿Aquí? Es que el tono se ha movido ¿Pero qué hace? Arma de cantero Que no está ahí Que ahí no hay nadie Que va a tirar Toda la construcción Sí, pero que eso Se lo ha construido Para ir al otro edificio Que no está campeando arriba Evidentemente Es que lo que está haciendo Este señor Es hacer ruido Para que la gente Le entre en su casa Con la trampa Es increíble, tío ¿Cuántos minutos Puede llevar así este señor? Ya quedan únicamente 26 con vidas Sin contar a este señor O sea Estás contra Ahora contra 25 Contra 24 jugadores O sea ¿Tú realmente ganas una partida Jugando así? ¿Tú te sientes bien? A ver ahora ¿Qué pasa? Que tiene que salir de la zona Ojo Se moverá de la zona Intentará hacer algo de ruido Por si entra alguien De hecho es que yo creo Que está esta FK No creo que esté campeando así Va a salir Va a salir Se la va a jugar Se la va a jugar Sale de la casa Cierra la puerta por si acaso Atención ¿Qué va a hacer? 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 El mejor jugador de Fortnite Se queda campeando en la mesa Va a saltar Se tira hacia el árbol Atención Este jugador Solo ha visitado Una habitación En todo lo que va De esta partida De Fortnite Battle Royale Acaba de descubrir Que hay más habitaciones Va cerrando todas las puertas Tendrá más trampas Se quedará otra vez campeando Madre mía Que lástima Se escucha por ahí un cofre Irá a lootear el cofre O directamente pasará Y se meterá otra vez En una esquina Vamos a verlo Sigue cerrando la puerta Se dispone Se dispone a buscar el cofre ¿Dónde está ese cofre? Necesito más trampas No encuentro el cofre No quiero esta escopeta Sigo con mi pistolita Más puertas Cierra puertas Este señor le encanta Abrir y cerrar puertas Atención el cofre A ver que le toca Bueno Una R azul Y una poción de escudo Este tío es más feliz Que la Topacio Que no me va a ir de la partida Hasta ver como acaba este señor Pero que te has dejado Una caja de munición detrás Ay la caja de munición Pero ábrela Que da malica No sabes ni salir de la casa Ojalá te pique ahora Un sniper de punta a punta Ya le quedan únicamente 18 jugadores Game Swag O sea te la estás sacando Estás haciendo una partida Buaf Increíble Vamos Tú puedes Se escucha ahí alguien Con la minigun Por la derecha No quiere mirar Game Swag Dice Mira si no miras No está el grande Willy Un sniper te acaba de peinar No mire No mire Tú corre Corre Busca trampa Te acaba de pasar otra mal Entre las piernas No te des la vuelta Ojo que intenta construir grande Se va a construir dentro del punto A ver que tal construye este señor Bueno la verdad es que le falta Un poquito Un poquito de habilidad A la hora de construir Te has dejado otro hueco ahí abajo A ver Intenta ponerse ahí el suelo Ahí la rampa Increíble Como se diría en Optic SP Muy buen clip Te va a pillar el sniper Un francazo Se va a abrir la puerta Se va a abrir la puerta Le está rusando a alguien Le escucho Tiene a uno detrás Tiene a uno detrás Game Swag no se da cuenta Le están disparando Se gira No sabe ni de dónde Le están disparando Se pone a construir Vamos Vamos Game Swag Tiene la minigun Tiene la minigun Probablemente te vayas Pal suelo Game Swag Game Swag Game Swag Game Swag Dispara Game Swag Dispara Game Swag Vamos Game Swag Pal suelo Grandioso jugador Que únicamente sabe matar Cuando está dentro de la habitación Es con trampa Increíble partida Game Swag Like al vídeo Si Game Swag Campero XD Por campear Puto Muerto Muerto Uy Lleva el bidón Este tocho Uy Lleva muchas cositas Eh Señoría Nos vamos a llevar El bidón tocho El bidón tocho Si Nos lo vamos a llevar Y me voy a llevar este sniper Nos vamos a construir aquí Nos vamos a construir aquí Porque nos va a caer Un drop putty madrid Y en el drop Nos va a tocar la minigun Lo estoy viendo Pues no Me llevo esto Y me llevo esto Vale Aquí estamos dentro de zona Vale muerto Ahí tiene que haber otro ¿De dónde? ¿Están pegando ahí? Yo quería ver Y ahora veo Vale Eso sabemos que está ahí ¿Y el otro? ¿Dónde coño está el otro? Míralo Vale Se muerto Vamos 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 Uy 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 No Quiero parar Estamos tomando el bidón No 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 me lo puedo creer Me he quedado fuera de la zona Y me ha matado Tío Me ha matado la tormenta La había dejado este súper tocado Tío Oh Qué lástima Por un paso O sea Por un metro No estaba dentro de la tormenta Tío Y me ha matado Oh Qué manqueada Tío Qué mal Si yo cuando os digo que soy muy malo en el Fortnite No lo digo por decir En fin No está mal Top 2 Hemos visto al jugador más campero probablemente Que hayamos visto jamás en Fortnite O sea que Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que le dejéis ahí un hit like a tope Si queréis que siga subiendo vídeos de este juego Y nada Pues que nos vemos en la próxima Adiós Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver